Música Un aire puro de montaña y aroma fino Que con el viento de la tarde forman sonido Y cuando todo se adormece, contemplo mi ciudad Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Música Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Y con un muro en su arena muy solita Gracias.